Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de filicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. ¡Gracias! Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra. ¡Gracias! Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hijo del hombre. ¡Gracias! Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y su nombre es, el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de líneo finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. ¡Suscríbete al canal! Y su nombre es, el Verbo de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Suscríbete al canal! 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 Facebook.